Para multiplicar, podemos tomar estos números que están dentro de este paréntesis y multiplicar por los que están dentro de este otro, uno por uno. Pero siempre que veamos así los mismos términos, pero con un signo diferente, podemos aplicar mejor esta propiedad que dice la multiplicación de una resta por una suma de los mismos números es igual a la resta, pero cada uno con su exponente 2. Aquí está la resta, así que exponente 2 a cada uno. Primero a todo esto, exponente 2 al 7, ahora al x, ahora le toca al 4, similar, ya está. Ahora esto significa que 7 vamos a multiplicar por sí mismo dos veces. Exponente dice cuántas veces, así, 7 por 7, 49. Ahora acá, similar, 4 multiplicamos por sí mismo también dos veces, igual, 4 por 4, 16. ¡Y listo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!